Así es compañeros, en el estudio, en este recorrido especial que estamos haciendo en el municipio de Dulcenombre de Culmí, precisamente en Pisijire, donde las pérdidas son totales en los cultivos y también hay pérdidas en cuestión de ganadería. Estoy con Lucas Maldonado. Lucas, la situación acá es bastante caótica. Sí, es bien caótica porque viene que el arvino que ha hecho ese río es donde Suyapita, todas las comunidades de Suyapita, Pisijire, las minas, hasta que llega a Culuco. Entonces nosotros estamos preocupados porque pérdidas de granos básicos, de ganado, cerca, todo eso el río lo arrastró. Se habla de que más de 4 mil manzanas de cultivos. Se habla de bastante cultivo que se perdió, frijoles, maíz, muchos, muchos cultivos. Ya vino aquí Copeco. No, aquí no se asume ninguna autoridad, ni Copeco, ni nadie. Entonces nosotros estamos preocupados porque usted sabe bien que esta pandemia los tiene pobres. Y entonces necesitamos que el gobierno los apoye. Aquí prácticamente una hambruna se ha visto. Y como no, es una hambruna bien total. Entonces nosotros le pedimos al gobierno que se preocupe por estas comunidades. ¿Estas llenas causaron, dice, el ahogamiento también de ganado? De ganado, todo animal, hasta gallina se llevó esta llena. Entonces por eso nosotros estamos preocupados. Porque usted sabe bien que nosotros con eso los sustentamos. ¿Sus propios esfuerzos? Sí, con fuerzas. ¿O tienen apoyo del gobierno? No, nosotros no tenemos ningún apoyo del gobierno. Aquí estamos completamente en un cabo bien crítico. Es Lucas Maldonado quien nos ha dado una pequeña radiografía de lo que está ocurriendo acá en este sector, en el municipio de Dulcenombre de Culmí, precisamente en la comunidad de Pisijire, donde también están a punto de quedar incomunicados. Y como ustedes lo han podido observar en las imágenes, compañeros, que hemos enviado, la plancha de este sector está prácticamente ya colapsada debido a las llenas. Compañeros, voy a retornar con ustedes totalmente en vivo desde el lugar de los hechos. Precisamente desde Pisijire, en Dulcenombre de Culmí, voy a retornar al estudio de HCH en la capital. Gracias. 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 Gracias.